¿Como me gusta este hacha? Ok A ver... Recapitulando... Este botón no era... Estamos completando lo que es el mapeado de... ...Lynchester Shire Tenemos que completar todo esto un poquito ¿Y para qué hacer? ¿Y para qué ir a hacer? Y poquito más Porque realmente tenemos casi todo limpio ya No deberían verme en esta zona Están todos muertos Eh... Por cierto... El otro día se me ha olvidado hacer eso Perfecto Perfecto Ya... 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 Okay... Hoy... No puedes. ¿Todo el mundo no me quiere muerto? ¿Aquí se queda más? Ok. Vaya, ¿dónde estará la atalaya? 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la atalaya? Bueno, quería hacer eso... Atascada, tengo que ir por el otro lado... Bueno, por nada... Hola... Yo no quería... 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 ¿Dónde estaría... ¿A ver... ¿Por dónde podré...? Este lugar está muy vigilado... Ona ha tenido que morir. Ha sido mi culpa tampoco. ¿Te has cansado de vivir? Era broma, era broma. ¿Dónde es, tío? No te acerques. Vale, vale, no, no, no. Yo, de verdad, no quería... ...puedes ser como un choco, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayúdame tú! ¡Ven! ¡Ven! Los trabajos bien hechos a mí... ...me agradan. No tiene que ser, joder. No tiene que ser, joder. ¿Esto qué coño hace? ¿Esto qué coño hace? ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!